¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Roberto! ¡Este es la otra garrafa más de agua! ¡Para, para! Ahora Sí, sí, el resto agarra bien Sí, sí agarra, sí agarra ¿Para que patinara o no patinó? No ¿Salió bien? ¿Salió bien? Salió bien Porque si es un día lluvioso ya vienes con más precaución Claro que es muchísimo mejor que lo que tenemos El problema es... Ah, es muchísimo mejor, pero... El día que lluevo... Pero era muy fácil, porque con una cuba de limpieza de dos minutos te lo hace aquí como si vía a llover Era súper fácil Un súper fácil Y en tres minutos te lo pone a hablar de aquí Pero bueno, el mejor que es lo que tenemos es estar Lógicamente Pero lo que es lo que no es aquí Es que está lleno Porque yo no puedo... No tenemos palitas más Está por la primera que se hizo La segunda que se hizo Está por la primera que se hizo De hecho, por eso está tan difícil Porque lo ves, brilla y ya te asustas, ¿no? Pero una vez que estás en ello... Pero cualquier mancha ya te asustas, encima lo ves en la carretera. Quitando trocitos como ese. Además, ella y yo hemos tenido, sobre todo, ella ha tenido más vista de no ponerlo nunca al lado de donde estén los cubos de basura para que el cubo de basura no se ponga encima y no le caiga el aceite, o sea, es decir, si te miras que a lo mejor se te dice, oye, ¿por qué está aquí y ahí está diez metros más adelante? Pues porque aquí están los cubos de basura y se ponga el aceite. Y puede, y puede. ¿Sabes? Hemos ido marcándolo con bastante vista. Con bastante cuidado. Con bastante cuidado. ¡Ah!